ARGWARDEN NEVEL30 Me cago el cerebro ese ARGWARDEN Con su build weon Se me ha tocado con... Este si es de mi edad Este si es de mi edad weon De mi promoción Este es Fear ARGWARDEN NEVEL30 Quiero imaginar que ese weon me va a carrear Quiero imaginar Che tu madre que no me carre Te agarro como un pollo Uy la gente se compra un montón De comandos no Hasta que yo no tengo ni un comando Apenas tengo esta huevada Lo único que tengo es el mio Si papá Asomario Hasta que de acá come todo un pueblo Mano Che que haces taxito No puedo retirar Bottle Mit Venga Bit Que chucha va a morir el Tide mano Si esta mas duro huevon Manuel Berrur sent 100 stars Buenas tardes señor streamer Le falta los stickers de colaboradores Discord Hacer mas el ridiculo Y esa frente vida es tu No papi nooo No papi todavia no haciendo mi trabajo de streamer lo siento Tienes que arme un tiego para asimilarlo papi No Mirar Warden tiene el talisman huevon What the fuck Ah ojoder Epale mi ancianitos de acá huevon What the fuck Mirar Warden tiene bota de mana huevon What? What I am watching bro Uy una Un arcelito Ya vete Ya vete 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 Ya 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 Dios mio Este huevon Si resienta que le sale de los pendejos en los huevos Esta en la pubertad Firon Mi gear se vuelve Mi gear se vuelve Mi gear se vuelve ¿Vas a jugar el juego? Vaya sonso Vaya sonso Vete Piancianito se lo voy a matar Ahora Esta llame de La mierda Esta que este muchacho si Este muchacho si esta entrando en la pubertad recien Que mierda Semi titan ahi ah Vaya sonso What can you do? Oye wad Es que este Nembre ahi huevon Que asi es frozen mano? No 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 me la contes No ultimate en ursa Uy que Mi paraiso Hasta la arena vio huevon Uy me cago el cerebro Star Warden ahi con su build huevon Me cago me cago ahi Ok Ok Bingo que soy mierda Ay papi ursita no da bromita papi papi Por sincero guys Ay papi Esta que asusta casi me cose mano Brooo Concha tu madre Oh esto es un inutil huevon Dios santo mano Como es posible que se ponga Voy a jukear Y en vez de que se ponga a mi costado huevon Tanto Mario No ancianito Ay Cagada oye Salí una basura Me muero oye No quiero jugar huevo Mosquitearon No Que hace el Cetro Azul En el art warden ah? Me cago ah! Ah chucha cuando el de cae Crea automáticamente otro Lol que es lo que caso No te asabuegada, va a ser muy bueno conmigo Uy, ya le era Mierda, casi me matan Mierda, casi me matan Con los mocos, mano Es para campo feo, ancianito Mi pantalla está abajo Uy, Star Wars, si me cago el cerebro con ese build Está sacando ahora Bokarino, huevón La verdad es que si me muestran la linea, el urso me quema de una daga No me rompen el objeto ¿A dónde vas a ir rápida? ¿A dónde vas a ir? Llego al Ah, el pinchazo le llego, ah. Au, mierda. Alguien está de acá. Au, mierda. Ya nos pasearon, mano, ya. Que te caiga el misil, ah. Pégale, mamá, no, ya moriste, ah. ¡Aye, aye! ¡Eso me gusta! Pero ¿por qué me diste de la madre, hermano? ¿Qué te he dicho yo? ¡Cala, eso re conche, tu madre! ¡Cala, huevón! No le digo nada, me invito con mi viejita, ah. ¡Oh, esta guarda es personal, esta guarda es personal, ahorita! Lo voy a chafar este conche, tomar el pescuezo. Llego, llego ese kit, ¿no? Así la cagaron ya Con el rabo así, si dura Eh, el horde, eh, el horde Me quema, me quema, me quema Ahí hice iten, lina, creo que es para ti porque el dark guard no pega Oh, puedo chupar a medio, ¿llegas lina? Espera, espera, espera No, 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 espera All recording to Keikaku Toma, 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 que no me en do Eh, eh, que rico Ven, 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 lina, ven Arriba, arriba hay un timbre, arriba hay un timbre, acá, acá Oye, eso sí se huevió de barrio Senta que se recontra huevió de barrio No, 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 no Sombra, ¿tú crees que alguien de mi equipo llegó? Le llegaba el bichazón R4 está con el anillo de tier 1, peor huevón Me cagó Uy, mira, ala, cuántas minas, huevón Este don si lo cagó al TX, ah Este don si lo recontra Cagó al TX Checa, este enfermito, huevón Nada que la marcha de minas Es el TXor, mi bola, checa, huevón Checa, checa, checa A la mierda A la concha de la lora, está muerto Ya el urso, ya Pasa, mierda Oh, arriba Pasa, el guano está jugando contra todos No, que me mata, que me mata, que me mata No, hijo de puta Jejeje Jeje Te va a curar igual, papi Que no te pegan Sí, sí, sí Porque me iba a matar a Luther, pego ¿Qué tienes tú, ah, con las madres, mano? Está cagado Me cagó el Tarawarden, mano, me recontra, cagó la chimba Esa mierda Ya, se ha residuado el urso, ya, huevón Ya No, 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 no Tonto Tonto Te ha cagado, huevón Pa' todo Todo Su contra la madres, ruhón Este chigoló Ay, que hemos de hecho a mi brother, ya Y aca hemos de hecho a mi brother Cegullito Que fuego, totasmo de Spiderman negro Por que Spiderman negro Por la luz Dos, tres Y estamos jugando partidita Se va a ser re contra Armani, mano Cuando no le dan en mi pelo el goto, se va a ser Armani Muy bajo, pelado Que fuego, totasmo Oe, Cholo Esa era guarda y me cagó con su build Chequen, weón Mira, mira como salió Salió con esto Luego sacó Talisman Luego sacó Maidas Bota de Mana Cetra azul Travel, Octari No Daga y vais, weón Me cagó, me cagó, me cagó, me cagó Que destrabe ese build, weón Lil Goto Me cagó el harde, me cagó Me cagó el harde, me cagó Me cagó el harde, me cagó ¡Gracias!